Hola hola mis chicas y chicos Cosmo, un video de Khloe Kardashian bailándole bastante sensual a Tristan Thompson mientras festejan en la víspera de año nuevo ha estado circulando en todas las redes sociales. Desafortunadamente lo está haciendo por las razones equivocadas. Khloe Kardashian es ignorada por Tristan Thompson y el video se vuelve viral. La verdad es que qué mujer no se sentiría totalmente triste, defraudada, enojada o bueno no sé ni cómo decirle si de repente decidiera bailarle bastante sensual a su pareja y éste simplemente decidiera ni siquiera voltear a verla. Y esto es precisamente lo que le acaba de suceder a nuestra queridísima Khloe Kardashian y es que su novio y padre de su hija Tristan Thompson ni siquiera se dio cuenta de que le estaba armando pues todo un show especialmente para él y Coco se convirtió en la burla de muchísimas personas cuando nos demostró Tristan de que simplemente no se preocupa por lo que ella haga. Y es que básicamente Tristan Thompson se ha convertido en el enemigo número uno de las redes sociales desde que fuera expuesto su engaño a Khloe Kardashian durante todo su embarazo con una serie de mujeres totalmente distintas. La gente obviamente luego luego se apresuró a decirle a Khloe que porque seguía con un hombre que simplemente no la valoraba y esa es la pregunta que hasta la fecha se hacen. Sin embargo, con este nuevo video y al parecer esta nueva evidencia de que Tristan Thompson pues está totalmente desinteresado en Khloe Kardashian, nosotros nos preguntamos qué es lo que está sucediendo en esta relación. Y es que curiosamente, tan solo minutos antes de que se diera conocer este video, Khloe había subido a sus redes sociales imágenes donde se veía ella al lado de él totalmente cariñosos y bastante enamorados, esperando precisamente el conteo final para terminar el 2018 y de repente darnos cuenta de que Tristan solamente actúa frente a las cámaras y cuando cree que nadie lo está viendo es totalmente frío con Khloe Kardashian, es algo que simplemente a todos los fans de Coco pues no les agrada. Es por esto que mucha gente nuevamente ha comentado en las redes sociales que Khloe debería de dejar de perseguir a alguien que simplemente no la aprecia en su vida. Y es que como todos recordamos, fue noticia hace tan solo una semana que Tristan había decidido no asistir a la fiesta navideña de las Kardashian, supuestamente porque había adquirido compromisos previos de trabajo. Es por esto que para callar a todas aquellas voces que decían que habían problemas entre Khloe y Tristan, Khloe rápidamente voló desde Calabazas hasta Cleveland para mostrarle a toda la gente que seguían juntos y que estaban muy bien. Aunque después de ver este video, la verdad es que yo lo dudo y la verdad no es por ser intrigante, pero no sabemos qué es lo que sucede en este 2019 y a mí me da la impresión que el drama en la vida de Khloe Kardashian, bueno, está bastante lejos de terminar. ¿Tú qué opinas de la actitud de Tristan hacia Khloe? ¿Crees realmente que Khloe esté, como dicen, persiguiendo o rogándole a Tristan un poco de su amor? Me encantaría que me dieras tu opinión, así que no dejes de anotarla en la bandeja de comentarios. Como siempre, espero que este video te haya gustado, le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraré lo mejor de tus artistas favoritos. Por el momento, eso es todo. Les envío cariñosos saludos y muchísimos besitos faranduleros. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.